Con la venia de la presidencia, adelante. Doctor Rogelio Ramírez de la O, bienvenido a esta casa, a la casa de todas y todos los mexicanos. Amigas y amigos legisladores, vengo ante ustedes para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI respecto al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023. En este espacio trataré con claridad y objetividad de presentarles las valoraciones sobre la política económica implícita en la propuesta del Paquete Económico para el próximo año. Primeramente, quiero reiterar que nosotros, como Grupo Parlamentario, compartimos el firme interés de que a México le vaya bien, de que se obtengan buenos resultados en los diversos indicadores de la economía. Sin embargo, estamos convencidos que para lograrlo se deben tomar las mejores decisiones y, por ello, es necesario partir de cifras realistas y objetivas, para no generar nunca. Falsas expectativas. Menciono lo anterior, amigas y amigos legisladores, porque al igual que el año pasado, creemos que las expectativas que se tienen en este paquete son, en el mejor de los casos, muy optimistas. Solo por poner un ejemplo, recordemos que para este año se contempló un crecimiento del 4.1 por ciento y para el cierre del mismo año la Secretaría de Hacienda perdió un máximo del 2.4, es decir, solo apenas la mitad de lo proyectado, aunque diversos especialistas sostienen que puede ser menor, con lo que por supuesto no se lograrán cumplir las metas de creación de empleos. Para el próximo año, el gobierno federal proyecta un crecimiento del 3 por ciento, cuando los analistas expertos en el tema proyectan en promedio la mitad de dicha tasa de crecimiento y hoy la OCDE estima un crecimiento de apenas el 1.5 por ciento, amigas y amigos legisladores. No son datos nuestros, son datos de los organismos internacionales y nacionales. Hoy el Banco de México nos dice que va a haber un crecimiento estimado para el próximo año del 1.6 por ciento. Con los cambios realizados por el gobierno federal se han eliminado varios programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que no existe una política industrial y de fomento a la actividad productiva, es decir, se dejó de apoyar a la creación de empleos. Recordemos algo elemental, que para obtener mejores indicadores macroeconómicos es necesario el estímulo, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque son estas las que generan el mayor número de empleos formales de nuestro país. Reconocemos el esfuerzo y el trabajo que se hace por parte del secretario en la planeación, pero tenemos que dejar claro, señor secretario, que en lo referente a la inflación para el presente año se proyecta una inflación del 4.1 por ciento. Sin embargo, a la primera quincena de septiembre se tiene una inflación alcanzada del 8.7 por ciento y de acuerdo con los criterios generales de la política económica, se espera que para el cierre de esta se ubiquen un 7.8 por ciento, es decir, más del doble de lo proyectado. Aún con esta información, el paquete económico proyecta una inflación del 4.7 por ciento, muy por debajo de lo que la tendencia internacional sugiere. A la fecha no hay evidencia de que estos acuerdos para enfrentar esta problemática hayan funcionado y los mercados internacionales no dan buenos augurios. Nos queda claro que esta crisis es una crisis mundial, pero una crisis mundial que afecta a nuestro país de manera directa. El incremento en los precios de los alimentos se ubica en un 14 por ciento de incremento en promedio, muy por arriba de la inflación, que es del 8.7. Esta alza es de los precios de los alimentos, afecta principalmente compañeras y compañeros legisladores a los que tienen menores ingresos económicos, a la gente que menos captación económica tiene. Si bien una parte del tema inflacionario es importado de otras partes del mundo, otra parte importante se explica por el fracaso en la estrategia del campo. Como entre el 2018 y el 2022 se han dejado de sembrar 6 millones de hectáreas de granos básicos por falta de apoyos a la comercialización y aseguramiento del campo. Consideramos que es necesario, a partir de un diagnóstico realista, objetivo y de buena voluntad, proyectar indicadores que se ajusten a la realidad que hoy vivimos, señor secretario. El empleo no ha recuperado los niveles prepandemia y el retiro del ahorro de los trabajadores por desempleo ha roto récord en los últimos tres años. En lo que respecta a la mezcla mexicana de petróleo, para el año 2022 se aprobó por esta Cámara a propuesta de 55.10 centavos de dólares por barril y se estima que para el cierre de este año alcance un promedio de 93.6 dólares por barril. Esto es una gran noticia para las arcas del país, porque se estaría ingresando el doble de los recursos de este rubro, por lo que es probable que, dadas las condiciones internacionales imperantes en la actualidad y las que se esperan para el próximo año, el precio se ubique muy por encima de los 68 dólares que están proponiendo para el 2023. En el mismo sentido, se destaca que de acuerdo con el Centro de la Estudio de las Finanzas Públicas, el monto del estímulo fiscal en materia de IEPS aplicable a los combustibles automotrices será de 328 mil 393 millones de pesos al cierre de este año, lo equivalente a casi el presupuesto total que ejerce la Secretaría de Educación Pública, que es de 364 mil millones de pesos. Amigas y amigos legisladores, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para invitar a todos los grupos parlamentarios, a mis amigas y amigos de Morena, a mis amigas y amigos del PT, del Partido Verde, del PAN, de MC, de PRD, de Movimiento Ciudadano y del PRI, para que hagamos una propuesta en conjunto. Imagínense que replanteemos este estímulo fiscal para el próximo año y que pueda ser de lo mismo, que sean 320 mil millones de pesos. Les planteo de manera seria y responsable que creemos un programa nacional de empleo temporal con seguro social y que sea una propuesta de toda esta Cámara construida con el señor secretario de Hacienda. Y este programa puede incluir el pago de ocho mil pesos mensuales a dos millones seiscientas sesenta y cinco mil personas durante un año, con un seguro social pagado para cada persona por un año. Incluyendo a Guinaldo, esta persona tendría ingresos anuales por ciento veinticuatro mil trescientos pesos. Esto, amigas y amigos, subiría en un cinco punto ocho por ciento el número de personas económicamente activas y dadas de altas con empleo formal en el seguro social. Esto detonaría la recaudación fiscal, fortalecería y dignificaría a las familias de México y bajaría realmente el nivel de marginación social alta y media de muchos estados de nuestro país. Amigas y amigos, eso es un estímulo fiscal bien empleado. Si no se gusta hacer este proyecto, yo le pido, señor secretario, revisemos el replanteamiento del Programa Nacional de Infraestructura, donde el Grupo Parlamentario del PRI propone la construcción de un programa nacional donde se etiqueten más de ciento cincuenta mil millones de pesos para la recuperación y mantenimiento de caminos rurales, carreteras federales, estatales y caminos que fortalezcan la competitividad regional y económica de nuestro país. Eso es realmente activar la economía de México sin distintos partidistas, sin filias ni fobias, sin odios para nadie, buscando el cómo sí más que el cómo no. A nosotros nos interesa que le vaya bien al país, a nosotros nos interesa que le vaya bien a los estados y a los municipios, a nosotros nos interesa que haya buenos resultados en todos los tres niveles de gobierno, señor secretario. Como ustedes ya saben, este paquete económico que el gobierno federal presentó a esta soberanía contempla ingresos por ocho punto tres billones de pesos, es decir, uno punto dos billones de pesos más que en el 2022, lo que representa un 17.1 por ciento más en términos nominales. Pero de estos uno punto dos millones de pesos, muchos de ellos son endeudamiento, con tasas de interés cada día más alta a causa de las inflaciones y del sistema económico mundial, que están por encima del 9 por ciento, según el Banco de México, esto nos va a generar un nivel de pago de deuda mayor, algo que va a comprometer de forma seria las finanzas públicas. Por lo que se pierde la oportunidad de utilizar este instrumento de crédito para poder fortalecer y crecer la materia de infraestructura del país. En el grupo parlamentario del PRI, abogaremos para que en la ley de ingresos en lo referente al régimen de pequeños productores del campo, la exención suba a 1.3 millones de pesos por productor y no a 900 mil pesos, que fue algo que le quedamos a deber a los campesinos el año pasado en este presupuesto. Las participaciones a los estados y municipios no son cifras reales, pues como estas dependen de la recaudación al final, no cumplen y lo que dificulta alcanzar metas de desarrollo regional y local. Señor secretario, tenemos que hacer más por los estados y municipios porque ahí se enfrentan los problemas diarios de violencia, de seguridad, de infraestructura, de marginación y que tenemos que darles respuestas claras. Se reconocen los programas sociales, claro que lo reconocemos los programas del bienestar, claro que reconocemos la pensión universal porque ayuda a dignificar a los adultos mayores y a generar economía en millones de familias. Pero necesitamos la infraestructura para caminos, puentes, aeropuertos, áreas de infraestructura que permitan la competitividad. Con esto termino, amigas y amigos legisladores. Este presupuesto requiere de las capacidades de todas y de todos, requiere que limitamos más a la seguridad, requiere que destinemos siete mil millones de pesos para un programa de recuperación de la paz y la tranquilidad en los estados y los municipios. Siete mil millones de pesos planteamos para la creación de policías civiles, academias, mejoramiento de los sueldos y mejoramiento de la infraestructura policial de estados y municipios. Que los estados se comprometan, claro. Que los municipios… Concluya, diputado, por favor. Claro, pero démosle herramientas mínimas e indispensables para que dignifiquen y se recupere la seguridad de nuestro país. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, estamos aquí para servir a México y estamos aquí para cumplir a México. Muchas gracias.